Good morning student, quien te habla el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes en la sección del quinto de secundaria en la asignatura de aritmética. Vamos a ver el capítulo número 21 que tiene por nombre máximo común divisor mínimo común múltiplo 1, ok? Vamos a realizar ejercicio de la práctica y de los propuestos. Posteriormente te voy a asignar una tarea. Bueno chicos, vamos a dar inicio con el primer ejercicio. Adelante. Ok chicos, acá tenemos el primer ejercicio y dice así, calcule m. Si el mínimo común múltiplo de 5m y 7m es igual a 70. Bueno, ¿qué sucede acá? Ellos dos, fíjate, lo que pasa es que tienes ya unas cantidades que están en sus factores primos, que es 5 por m. Y el otro va a ser 7 por m. La otra cantidad, 7 por m. Ahora, 7 es un número primo y 5 también. ¿Cuáles son el mínimo común múltiplo de ellos? El mínimo común múltiplo son los comunes y los no comunes. El común es m por los no comunes, que es 5 por 7. Y ese mínimo común múltiplo dice que es igual a 70. Ok? Entonces 5 por 7, eso es 35. 35m es igual a 70. Este 35 está multiplicando, pasa a dividir. M es igual a 70 entre 35. Y ¿cuánto es 70 entre 35? Eso es igual a 2. M es igual a 2. Ok? Y listo. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos, acá tenemos lo siguiente. Dice así, si el mcd, el mcd es máximo común divisor de dos números es 19. Y uno de ellos es el séctuplo del otro. Calcule el mayor de ellos. Ok? Tú tienes un número A, un número que vale X. Y el otro es el séctuplo de él. Sería 6X. Ok? Entonces fíjate. El máximo común divisor de esos dos números es lo que tienen en común solamente. Tienes dos cantidades. Uno vale X y el otro vale el séctuplo. Es decir, 6 veces X. Entonces, lo que tienen en común solamente es el X. Y tú dices allí, calcula el mayor de ellos. Bueno, ese X, ese máximo común divisor, es igual a 19. Es lo que me está diciendo allí de una vez. Ok? Porque X fue el máximo común divisor. Donde lo demócrito por el que ellos son comunes. Sería el X. Ahora, como X es igual a 19, el mayor vale 19. Y el otro vale 6 por 19. 114. Entonces colocamos 114. Y ese es el mayor de ellos. Ok? El menor es 19. Y el mayor es 6 veces por 19. Sería 114. 114. Bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos, acá tenemos el tercer ejercicio. Fíjate lo que nos dice aquí. Nos dice que A y B. Nos da A y B. Y nos dice que calcule N. Si el máximo común divisor de ellos dos es 1620. Ok. Sucede lo siguiente. Disculpe. El A voy a descomponerlo en sus factores primos todavía. Entonces el A yo lo puedo escribir como 4. Ese 4. El 12. Ese 12 lo puedo escribir como 2 elevado a la 2. Eso es 4. Por 3. Eso es 12. Por el 15. Lo puedo elevar. Lo puedo colocar como 5 por 3 elevado a la N. Ya que es 5 por 3 es 15. Entonces eso me queda como 2 elevado a la 2. Fíjate para que vea como nos queda. Como 2 elevado a la 2 por 3. Por 5 a la N. Por 3 a la N. Ok. Pero mira. Este es 3 y esto es 3. Están multiplicando. ¿Qué pasa con ellos? Se suman sus exponentes. Se coloca la misma base y se suman sus exponentes. Entonces me va a quedar como 3 a la N más 1. Ok. Y este me va a quedar como 5 a la N. Vamos a colocarlo bien acá. Me queda 3 a la N más 1. Y este por 5 a la N. Ok. Eso es A. Ahora vamos con el B. El B yo lo puedo escribir como 15 5 por 3. Por 12 a la N. Eso es 2 a la 2. Eso es 4 por 3. Eso es 12 elevado a la N. Esto es 12. Ok. Ahora. Mira. Entonces me va a quedar como 5 por 3. Por 2 a la 2N. Por 3 a la N. Ok. Fíjate en esto también. Tienen la misma base. Ellos dos. Y se suman sus exponentes. Entonces me queda 3 a la N más 1. Voy a borrarlo de una vez para ahorrar espacio. Vamos a colocar el 2 a la 2N por acá. 2 a la 2N. Y el 3 a la N por acá. Me queda 3 a la N más 1. Ok. Ahora fíjate en esto. El máximo común divisor son los comunes solamente. Y de menor exponente. Resulta que tienes acá el 2 elevado a la 2. Ok. Y tienes por acá el 2 elevado a la 2N. ¿Por qué hago 2 elevado a la 2N? Porque son comunes 2 y 2 acá. Pero. ¿Quién será mayor? ¿El 2 a la 2 o el 2 elevado a la 2N? Ok. Bien. Allí va a ser mayor el 2 elevado a la 2N. Ya que 2 está multiplicando por un N. Y N va a ser un entero. Ok. Bien. Entonces va a ser mayor el 2 a la 2N. Por lo tanto. Solamente tomo el 2 elevado a la 2. Ok. Ese es el que voy a considerar. 2 elevado a la 2. Y digo. 2 elevado a la 2. Por. Ahora. ¿Cuál otro es común? Con respecto a este. El 3 y el 3 aquí. Bien. Pero también tenemos el 5 y el 5 a la N. Vamos a agarrar eso primero. En el 3 y los 2. El de menor exponente es 5 a la 1. Este que está acá. Porque este es N. 5 a la N. A menos que N sea 1. Pero si N es 1. Igual va a ser 5 a la 1. ¿Lo ves? No hay ningún inconveniente. Entonces coloco por 5. Ahora. Por. 3 a la N más 1. Y 3 a la N más 1. Son los dos iguales. ¿Lo ves? Entonces coloco solamente 3 a la N más 1. Eso es igual a 1620. Es lo que me está diciendo. Yo voy a multiplicar 2 a la 2. Que eso es 4. Lo voy a multiplicar con este 5. ¿Ok? Y fíjate lo que vamos a hacer. Voy a borrar. Copia porque voy a borrar. Pero lo voy a hacer aquí abajo. Pero vaya copiando. Vayan copiando allí. Mira. 2 a la 2 es 4. Por 5 es 20. 20. Por. 3 a la N. Más 1. Es igual a 1620. Este 20 va a pasar a dividir. Con el. 1620. Vamos a colocarlo acá. Voy a borrar esta parte acá. Porque voy a escribirlo allí. ¿Ok? Y me voy a quedar solamente con lo último que está allí. Ahora. Tenemos. 3 a la N. Más 1. Es igual a 1620. Entre 20. Este 0 con este 0. Y 162. Entre 2. Eso va a ser 81. Es decir. Pero mira. 3 a la N. Más 1. Eso es. 3. Por. 3 a la N. ¿Ok? Eso es igual a 81. Y por lo tanto. Yo de aquí digo. Que 3 a la N. Es igual a. 80. Y 1. Entre. 3. ¿Ok? Este 3. Estaba multiplicando. Paso a dividir. ¿Y cuánto es 81 entre 3? Eso es 27. Vamos a continuarlo acá. Decimos que. 3 a la N. Es igual a. 27. Pero 27 es. 3 al cubo. 3 por 3. 9. 9 por 3. 27. ¿Ok? Fíjate. 27 es 3 al cubo. 3 por 3. Por 3. 3 por 3. 9. 9 por 3. 27. ¿Lo ves? Ahora entonces. Yo puedo escribir el 27. Más. Más vale. O mejor. Lo escribo como. 3. Al cubo. ¿Y qué me dice? Ah. De aquí. Yo deduzco. Que N es igual a. 3. Y listo. Vamos a avanzar. Con. Ejercicios de los. Propuestos. Bien chicos. Acá tenemos nuestro primer ejercicio de propuesto. Y dice así. Calcule la suma de residuos. Que se obtienen al hallar el máximo común divisor de 125 y 315. Por el algoritmo de Euclides. Bueno vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer una cuadrícula. De esta manera. Y donde vamos a colocar primero el número mayor. El 315 lo vamos a colocar acá. Y el 125 lo vamos a colocar acá. Entonces tú vas a decir lo siguiente. ¿Qué número multiplicado por 125 me da 315 o se aproxime? Pero no se vaya a exceder. ¿Ok? Si yo lo multiplico por 3 se pasa. Si yo lo multiplico por 2 me da 125 por 2. Eso me va a dar 250. Para llegar al 315 ¿Cuánto le falta? Le falta 65. ¿Ok? Entonces colocas el 65 acá. Y este 65 lo vuelves a repetir acá en este lado. En el costado del 125. Colocamos el 65 allí ahora. Ahora fíjate. ¿Qué número multiplicado por 65 me da 125 o se aproxime? Si yo coloco 65 por 2. Eso me va a dar 130. Y no me va a servir porque se excede. Sería 65 por 1. Coloco el 1 acá. Y 65 por 1 es 65. ¿Cuánto le falta para llegar a 125? Le faltan 35... 50... 60. ¿Ok? Perdón. Le faltan 60. Entonces colocamos 60 acá. Y ese 60 lo repetimos por acá. Ahora... ¿Qué número multiplicado por 60 me va a dar 65 o se aproxime? El 1. 60 por 1 es 60. Al 5... Al 65 es 5. Colocamos 5 acá. Y ese 5 lo repetimos por acá. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 60? Me da 60. Pero da la casualidad que el 12... 5 por 12 es 60. Y colocas entonces 0 acá. Como 0 acá, ya hasta allí hemos conseguido el máximo común divisor es 5. Pero... Solamente nos piden que calcule la suma de los residuos. Los residuos son estos que están acá. Estos son los residuos. Por lo tanto, vas a sumar 60 más 60 más 5. Es decir, 60... 65... 65, perdón. 65 más 60 más... Más 5. Eso te va a dar 130. Por lo tanto, vas a marcar la opción B. ¿Ok? Recuerda. Es 65 más 60 más 5. Eso es igual a 130. Por eso es que marcas la opción B. Muy bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien, chicos. Acá tenemos el segundo ejercicio. Dice así. Hay el menor número que dividido por 4, 7 y 12. 4, 7, 12 y 20. Es de un resto común que sea el mayor posible. Ok. Mira lo que sucede acá. Cuando tú tienes un número. X número. Ese X número yo lo debo dividir por 4, por 7, por 12 y por 20. Y me debe de dar un resto igual. Pero, ¿cuál es el menor número allí de 4, 7 y 2? El menor número es 4. ¿Por qué yo escojo el menor número? Porque el menor número va a tener como, ojo, como resto mayor, como el mayor resto va a ser 3. Ya que el resto no puede ser nunca igual o mayor al divisor. ¿Lo ves? Pero el resto mayor que me puede dar es 3. Y este número va a ser el que voy a hallar y le voy a sumar 3. Y ese me va a servir para todos ellos. Para los 4 números. ¿Ok? Pero ese número tiene que tener algo en común en los 4. ¿Qué va a tener en común? El mínimo común múltiplo. Voy a tomar entonces el mínimo común múltiplo de todos. Ojo. Ojo que cuando dije que este número dividido entre 4 me da resto 3. Es porque acá hay un número. Ojo. Este no es el mínimo común múltiplo. Este es el número pero sumándole 3. ¿Ok? Es decir, es el mínimo común múltiplo sumándole 3. Vamos a verlo para que lo veas aquí. Vamos a buscar el mínimo común múltiplo de 4, 7, 12 y 20. Colocamos 4, 7, 12 y 20. ¿Ok? Mitad. Mitad de 4 es 2. 7 no tiene mitad. 12 tiene mitad que es 6. 20 tiene mitad que es 10. Mitad. Mitad de 2 es 1. 7 no tiene mitad. Lo repetimos. 6 tiene mitad que es 3. 10 tiene mitad que es 5. Tercera parte. 1, 7 no tiene tercera parte. 3 tiene tercera parte que es 1. 5 no tiene tercera parte. Quinta parte. 1, 7, 1 y 1. Séptima parte. 1, 1, 1 y 1. Ahora, fíjate. 7 por 5, 35. 35. 35 por 3, eso es 105. 105 por 2, 2 por 2, 4. 105 por 4, eso es 420. Entonces, yo tengo que el mínimo común múltiplo es igual a 420. Ojo, ese es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál será entonces esa cantidad? ¿Cuál será ese número? El menor número, dividido por 4, 7, 12 y 20, que dé un resto común, que sea el mayor posible. Ojo, el menor número es el mínimo común múltiplo, pero sumándole 3. ¿Por qué? Por lo que te dije, porque el 4, cuando yo divido un número entre 4, el resto no puede ser mayor que el divisor. Y el resto mayor va a ser 3. Entonces, tú vas a tomar ese 420 y le vas a sumar 3. Y te va a dar 423. Ese es el menor número. Que dividido por 4, 7, 12 y 20, me da un resto común. Fíjate, toma 423, por supuesto no lo voy a dividir entre 4, porque si lo divido entre 4, me va a dar como resto 3, porque ya le sumé este. ¿Lo ves? Para que veas, 423 entre 4, mira. 4 por 1, 4. ¿Ok? Tomo el 23 y dices, ahora, ¿qué número multiplicado por 4 me va a dar 23? Tú dices, oye, aquí yo voy a colocar, ah, faltó aquí el 0. Voy a colocar el 5. 5 por 4, 20. Al 23, 3, ¿lo ves? Me dio un resto 3. 105 por 4 es 420. 420, para llegar al 423 le faltan 3, ¿lo ves? Me dio un resto 3. Voy a tomar el otro, 7. Voy a hacerlo con 7, ya de ahí, lo puedes hacer con el 2 y con el 20, que te va a dar lo mismo del resto. 423. Lo divides entre 7. Ok, voy a tomar estos dos números, entonces dice 7 por 5, 7 por 4. 28, 7 por 6, 42. Entonces, de una vez tú dices, 60 por 7 es 420. Al 423, 3 de resto. Lo mismo va a suceder con el 12 y con el 20. ¿Ok? Entonces, 423 es el mínimo. Y vas a marcar cuál opción. Vas a marcar la opción D. Y avanzas con el siguiente ejercicio. Bien, chicos, acá tenemos el tercer ejercicio, perdón. Y dice así, si el mínimo común múltiplo de A y B es igual a 2A, y el máximo común divisor de A y B es A entre 3. Hay el valor de A, sabiendo además que A menos B es igual a 145. Bueno, hay una propiedad que tiene que ver con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Que va a ser lo siguiente. Ese A, que son los números A y B, son unas cantidades. Voy a decir que A por B, esas cantidades, el producto de esas cantidades va a ser igual al producto del máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Ok, es decir, de 2A por 2B, por A entre 3, perdón. Ok, 2A por A entre 3. Ahora, fíjate. Es decir, si yo tengo dos números, en este caso A y B, el máximo común divisor de A y el mínimo común múltiplo de B es igual a, el producto de ellos dos es igual a A por B. O todo lo contrario, si yo dije máximo común divisor, puedo decir el mínimo común múltiplo de A. Ok, el mínimo común múltiplo de A por el máximo común divisor de B. Igual va a ser, se va a igualar a A por B. Ok, bueno, entonces ya tenemos la igualdad acá. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a despejar, perdón. Vamos a despejar un A. Mira lo que va a pasar aquí. Voy a despejar B. Este A está multiplicando, pasa a dividir. Ok. Como me queda dividiendo, de aquí yo voy a decir que B es igual a 2A al cuadrado entre A por 3 o A3. Ok. Pero eso es lo mismo que yo diga que B es igual a, este cuadrado con A de estos se me elimina y me queda 2A entre 3. Ok, eso es B. Me está diciendo también que A menos B es igual a 145. Voy a colocar donde está este B. Coloco 2A entre 3. Entonces tenemos lo siguiente. A menos 2A entre 3. Ok. Es igual a 145. Acá, despejando esto, nos va a quedar de la siguiente manera, de una vez aquí. Este 3 se multiplica con el A, me queda 3A menos 2A, eso es A. A entre 3 es igual a 145. Este 3 se multiplica con el 145. Ok. Entonces me va a quedar A es igual a 3 por 145. Eso me va a dar 3 por 100, 300. Y 45 por 3, 4 por 3 son 12, 5 por 3 son 15, son 135, más 300, 435. Ok. 435. Y marcas la opción D. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar tarea. Realiza la tarea, lo que puedas hacer de allí, aplicando los criterios de máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Y lo envías al WhatsApp en el transcurso del día o de la semana. Bien chicos, te deseo un feliz día. Hasta luego. Bien chicos, te deseo un feliz día.